El presidente del gobierno de España muestra su apoyo a las manifestaciones en Israel y su lucha por la democracia. Y es que este sábado, por décimo séptima semana consecutiva, decenas de miles de personas han salido a las calles de todo el país para mostrar su rechazo a la reforma judicial del presidente Netanyahu, que según sus críticos acabaría con separación de poderes y la independencia de la justicia en el Estado. Estas manifestaciones surgen después de que el jueves pasado, Jerusalén acogiera una gran reunión de partidarios de la reforma judicial y del gobierno, el más conservador de su historia. Entre los participantes hubo varios ministros de la actual coalición. Estos reivindicaron su apoyo a la medida que ha conseguido polarizar a la sociedad israelí por completo.